Este es un militar de las fuerzas bolivarianas, mayor de la Guardia Nacional de Venezuela, Abraham Suárez, que fue detenido y torturado por el gobierno de Maduro. Y todavía esta gente se llena en la boca de llamar fascistas a los líderes de la oposición en Venezuela. Miren este testimonio, a ver, esto está buenísimo. Era un orgullo ser militar. A pesar de todo, mantengo el orgullo, mantengo mi dignidad, no tengo por qué esconderme de nada. Mi nombre es Abraham Américo Suárez Ramos, fui oficial de la Guardia Nacional de Venezuela. Llegué hasta el grado de mayor siendo comandante de la Unidad de Operaciones Especiales. Yo en el año 2018 tomé la decisión de irme de baja, separarme de la institución, con la excusa de que quería atender a mi familia. Siempre era renuente a ese saludo para mi político. ¡Chávez vive! A las pocas semanas se presentó mi aprehensión. Yo estaba con un personal de mi unidad en la Escuela de Formación de Oficiales en Perfecciones, la Infofa, específicamente en el gimnasio. Pero en la madrugada llegó mi comandante natural a despertarme. Yo estaba descansando y me dice que lo acompañara. Me encapucharon, me destrozaron y me montaron en un vehículo. Allí me empezaron a dar golpes, patadas, mientras íbamos en el trayecto hacia la sede de la digestión en Boleguita. Ahí comenzaron las torturas por las que pude pasar durante los cinco años y siete meses. Tortura física y psicológica. Al llegar a Boleguita, que me bajan del vehículo en que me trasladaban, me tiraron al suelo y me aplicaban una bolsa plástica en la cara para asfixiarme. Obviamente en desespero, en dos oportunidades perdí el conocimiento. Digo que me reanimaron y me dejaron tranquilo. Dejaron de hacerme eso porque hubo un funcionario que después lo identifiqué. Que me dio una patada en el intercostal derecho y me privó, me privó que llegó alguien, mandaron a buscar a alguien del servicio médico para que me chequeara. Y esa persona recomendó que me dejaran tranquilo. Posterior a eso, se ha presentado más las torturas con palos. En los glúteos, corriente con esa especie de... Yo le llamo garrocha, tiene su nombre. Pegaban corriente en los testículos y en las caras. Fíjense que este testimonio no es la primera vez que escucho esto. He escuchado varios testimonios de prisioneros que han estado en las cárceles del dictador. Y parece que esto es una práctica bastante habitual. Es decir, aplicarle corriente, electricidad o corriente a los presos en los testículos. Esto es una forma de tortura que parece que la disfrutan bastante, la verdad. Tenemos que tenerlo en cuenta. La gente interna de los músculos. Estuve, me guindaron con los brazos hacia atrás. De una polea. Digo polea porque ellos mismos decían, cuidado, se trae a la polea. Pero en todo momento yo no tenía visión porque tenía la vista obstruida, la cara tapada. En dos oportunidades, que era un teniente y además de la guardia, intentaba introducirme por el recto un pedazo de madera. Supongo yo que era un palo de escoba X, pero era de madera. En dos oportunidades lo intentó y bueno, sé que de repente hacía eso. Era para dominar, para desmoralizar. Cuando nos van a hacer la audiencia en presentación en el tribunal militar, nos hacen firmar una... Déjame te muestro como algo tan pequeño, tan pequeño como esta figurita que está. Trato, son tan caraduras. Firmamos acta de no maltrato, pero mira, con vestigios en la cara, roto, golpeado. Y nos presentan en el tribunal y el abogado defensor denuncia o hace ver las condiciones físicas en que estamos y denuncia las torturas y el juez dice que no puede conocer de esa situación. Bueno, la primera vez que lo visité en la cárcel, ya tenía aproximadamente como un mes después de su detención. Lo logré ver por un vidrio y de verdad que eso fue espantoso. O sea, lo vi con marcas, tanto en la genética, en la nariz, estaba bastante mal, bastante mal. Y bueno, yo me sentí horrible. Es una sensación... Es algo que, o sea, me acuerdo y de verdad que es fuerte, fuerte. Esa imagen yo todavía la tengo y me quedé bastante impresionada. Y cuando me tocó despedirme, porque nos dieron fue, si mal no recuerdo, fueron como cinco minutos. Él me hacía señas con la mirada. Con la mirada yo entendí nada. Lo que sí me dijo, pensé que me iba a morir. Fueron las palabras que él me dio. Pensé que no te iba a volver a ver más y que cuidara a los niños para cuidar a los niños. En el proceso judicial, en los tribunales, la Fiscalía Militar siempre sacaba un guión diferente. El fiscal llegó a decir que yo, personalmente, había llevado unos explosivos para el desfile el 5 de julio del 2018 y ya yo estaba detenido en el mes de mayo. Bueno, yo recibí amenazas por teléfono de que no denunciara, que no denunciara la situación de él. Como yo lo vi, que él tenía rasgos de tortura, de golpes. Entonces, que no denunciara porque me iba a ir peor, porque se iban a ir contra mis hijos. Entonces, lo podían desaparecer. Nosotros animamos al país en octubre, el 8 del 2023. El 27 de diciembre del 2023, soy liberado y me entero el 14 de enero del 2024 que habían librado una orden de captura en contra mía y que habían capturado al mayor Adrián de Gueya, que había sido liberado conmigo el 27 de diciembre pasado. Al día siguiente, el 15, 15 de enero, comencé mi viaje hacia la frontera de Venezuela. Muchos de los que trabajaron conmigo, entre oficiales y guardias nacionales, sobre todo guardias nacionales, fueron perseguidos y optaron por desertar o irse de baja de la institución. Tengo familiares que aún son parte de la Fuerza Armada y me hicieron saber o me hicieron llegarle mensajes en que ya no iban a tener contacto conmigo por no tener problemas. El chavismo acabó hasta con la Fuerza Armada. El chavismo acabó con la institucionalidad. Acabó la democracia. Y eso le espera la resolución de un caso de asilo en un país que no especifica por seguridad. Ojalá que se lo den, ¿verdad? Estos son de los testimonios que tenemos que guardar para el día que vayamos a proscribir el socialismo, porque es que hay que prohibirlo. Hay que prohibirlo en el planeta. Estos son los testimonios de tantos que tenemos, ¿no? Que nos van a ir duermos. Fíjate que los presos políticos son los países de izquierda. Es donde único que veo que hay presos políticos. Yo no sé, yo no sé si, bueno, no sé si aquí habrán presos políticos. Es decir, por tu pensar diferente, yo no creo que te metan preso. Eso solamente sucede en los países con ideología esa socialista, con los principios marxistas, leninistas. Dice, de las elecciones del 28 de julio del 20 de 24, el gobierno de Maduro ha sumado a más de 1.100 nuevas detenciones arbitrarias. Me imagino cómo está el nivel de tortura. Este era un testimonio que quería compartir, porque hace unos días estuvimos hablando de eso, y me llamó muchísimo la atención. Y bueno, qué bien que todas estas personas estén declarando y que estén dejando un testimonio ahí bien claro de todo lo que le han hecho, de todo lo que le hicieron. Sobre todo teniendo en cuenta cómo se para el dictador a hablar de paz, y hablar de fascismo, y a llamarle terrorismo. A esta gente a cualquiera le llaman terrorista, a cualquiera le llaman fascista, pero con una facilidad brutal. A mí cada vez que alguien me sale defendiendo el comunismo, venga de donde venga, cuando alguien me viene hablando bien de la familia Castro, yo le digo, mira, aclárame esto, y después hablamos de cumplir. Esto es una joyita. Mirá el desastre que hizo Maduro. Poneme la placa, por favor. Dos millones ochocientos cincuenta y siete mil venezolanos huyeron a Colombia. Casi tres millones. Casi tres millones. Justifícame eso con un gobierno de paz, un gobierno que lo que le da es amor a su ciudadano. Tres millones de venezolanos que fueron a Colombia. Dos millones ochocientos cincuenta y siete mil. Mirá Perú. Un millón y medio de venezolanos. Poneme, por favor, Brasil, Lula. Esto debería darte, y va a ser mucho más, Lula. Lula, mirá, ve qué vas a decir. Quinientos sesenta y ocho mil venezolanos cubrieron a Brasil. Medio millón de venezolanos cubrieron a Brasil. Va a ser mucho más. Roraima, el norte. Mirá, una vergüenza. Una vergüenza. ¿Qué más? Quinientos mil a Chile. Quinientos treinta y dos mil. Sigue, hay más. Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil venezolanos se fueron a Ecuador. No, pero también a Colombia, de Colombia. Por favor, chicos, no mientan más. Mirá, Argentina. Ciento sesenta y cuatro mil venezolanos. Esto es la dictadura, ¿eh? Esta es la tiranía. Poneme República Dominicana. Ciento veinticuatro mil venezolanos. Ciento trece mil rumbo a México. Pero AMLO dice, no, no hay dictadura. Es buena gente, Maduro. Pero se escapa la gente. Se va. En total, repito, siete millones setecientos mil venezolanos se fueron de su país y tuvieron que refugiarse en distintos países de Latinoamérica. Ahí le faltó, por ejemplo, España, que España es uno de los países que más emigrantes venezolanos tienen. Mira, el otro día yo dije eso. El otro día dije eso sin tener la cifra y alguien me dijo que yo era un mentiroso, que de dónde yo sacaba ese dato. De hecho, Venezuela es el país con más desplazados del mundo. Según la CNUR, le gana a Ucrania, por ejemplo. Le gana a Afganistán. Yo dije que posiblemente Venezuela tuviera más desplazados que Ucrania que está en guerra. Y me llamaron mentiroso. Oye, me caes bien. Te voy a dar un aplauso. Aplausos. Me caes bien. Más desplazado que la guerra de Ucrania. Por ejemplo. Le gana a Siria, por ejemplo. Son datos. Datos que matan todo tipo de relato. Entonces llegó el momento de que el populismo afloje. Acá el kirchnerismo tiene que pedir perdón por apoyar a una tiranía que destrozó a millones de personas. El relato se cayó a pedazos, muchachos. Tienen que admitir que fueron socios fundadores de un autócrata que ahora está llamando a cazar opositores. De un tirano y todavía la otra que dice que en honor al legado de Chávez. Díganme al curaballero. Esta es la mejor manera de responderle a todos los que defienden las ideas socialistas. Las ideas de la izquierda. El día que yo vea a la gente escapando de México para Venezuela. De Colombia para Venezuela. De Chile para Venezuela. De Argentina para Venezuela. De Estados Unidos para Venezuela. De Europa para Venezuela. Yo voy a creer posiblemente. Fíjate, no voy a creer porque es que yo la viví. Pero mira, voy a poner en tela de juicio lo bueno que es esa ideología, lo bueno que es el chavismo. Cada vez que alguien te hable eso, dile, oye, cuando tumbaron el muro de Berlín, ¿para dónde corrió la gente? Estos sistemas lo que hacen es levantar muros de donde la gente quiere escapar. Cuando yo vea personas cruzando el mar en una balsa para ir a otro país, sobre todo para ir a Cuba, cuando yo vea gente de México yendo en balsa para Cuba, yo voy a creer en el socialismo. Mientras tanto, seguimos así. Con esta gente tú no te puedes bajar. Con los surdos, con los izquierdosos, no se discute. Eso es como la fábula del burro. No, 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 con esa gente no se discute. Esa gente tú le pones las cosas. Ok, mira, 8 millones. La gente no escapa del paraíso. La gente quiere vivir en el paraíso. El sueño de todos es, mira, es llegar al paraíso. Nadie huye del paraíso. Todo el mundo huye del infierno. Entonces, si han escapado 7 millones de venezolanos, es que ese sistema, es que esa ideología es un infierno. No hay más respuesta. Justifícame por qué la gente huye del paraíso. Por qué si tu sistema es el paraíso terrenal, por qué la gente huye de ahí. Así. Con esa gente no se discute mucho. Y miren este video. Este es nuestro regalo a la gusanera contrarrevolucionaria para que lo vayan visualizando. Porque yo también, yo quiero estar ahí, no con la hoz, pero sí con el martillo. Mira para acá qué belleza está. ¡Abajo, Fidel! ¡Abajo, Fidel! ¡Abajo, Fidel! ¡Abajo, Fidel! ¡Abajo, Fidel! Oye, rompanla, háganla pedacito. Es que hasta yo quiero darle. ¡Ven acá! ¡Libertad! 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 ¿Quién se suma? Todo el que tenga martillo es bien recibido. Todo el que tenga martillo pico, pala, mandarria, taladro. Oye, chiquijama, todo lo que tú quieras eres bien recibido. ¡Vamos, concuerda! Sí, 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 sí. Tenemos que ir practicando porque ese día, como dice la canción de Juli Quirino, ya viene llegando. Me encantan los niños estos, caballeros. ¡Un aplauso para la puta! Estos son pichoncitos anticomunistas. Me encantan así. Desde pequeño hay que enseñarlos a darle martillo a las piedras. Las piedras lo que llevan es martillo. Sobre todo las piedras cagalitrosas.